Música A la nave de este sábado yo quiero llegar De cuatro y media así yo voy a estar Si te quieres apuntar, tienes que venir Ya, 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 ya A la nave de este sábado no mola mogollón Por solo cero euros te ahorras un pastón Aquí lo que hacemos es lo que queremos Si vienes a la nave de libertad Y la diva se haga un movimiento viva Si tienes mucha mente, ven con mucha gente Si sabes trapear, ven a disfrutar Si tienes más amigos, ven y compartimos Aquí nos inventamos lo que queramos ¡Un hotel equipo! ¡Que somos muy unidos! Si quieres inventar, organizar y disfrutar Ven a la nave ya ¡Oh yeah! ¡Atene! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Venga! ¡Qué pasao! ¡Que estás al leído tú! ¡Que no has esperado! ¡Es verdad! ¡Irino! ¡Pues vamos allá! ¡Venga! 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 ¡Gracias!